7 y Spike, lo que pasa es que por alguna razón Spike no lo cuenta Vamos, ¿será que por primera vez tenemos un capítulo de 5 estrellas en estos especiales? Chachachachan, esto lo vamos a descubrir en este instante Gracias a las más de 1500 personas que están conectadas Perdónen por los oídos Wow, explotó los oídos ¡Vamos, corran! ¡Esplendorífico! Pues con Kaden se usando toda su fuerza para mantener su hechizo Y yo cuidando señales de problemas en el Ártico No hemos reunido mucha información de los ponis de cristal ¿Hay ponis de cristal? Quisiera poder ayudarlos, pero no puedo recordar nada desde que el rey sombra llegara al poder Historia del imperio de cristal La última página dice que un corazón de cristal es la pieza central de la feria Usé mi magia para tallar un bloque de cristal Ah, y algo importante es que te explican también la importancia ya no solo del poder de la amistad También el poder del amor Algo que no lo habían explicado en las anteriores temporadas Ahora sí puedo considerar que el poder del amor es un factor y ya me la creo ¡Muy little pony! ¡My little pony! ¡Ah! ¡My little pony! Me preguntaba que era la amistad Aquí me comentan ¡Ah! Los puntos, un momento Déjenme actualizarlo A ver, fueron cuatro estrellas Ahora sí Apuesten la mayor cantidad de puntos chicos La magia de las pendejas Oh, qué vaca Siento que esto va a terminar muy mal Sería genial que sea un capítulo en tres partes No, no creo, imposible El imperio está siendo atacado Wow, no se rinde todavía Recuerden que con el poder del amor Oh, ese fue el cuernito Derrotaron al anterior villana Y esta vez parece que no Qué mierda Debo encontrar el corazón de cristal No, quédate aquí con Cadence Te necesitas Shining Armor Yo lo encontraré Es hora de actuar He intentado decidir cómo te voy a probar la prueba de Celestia Debe ser recuperando el corazón de cristal Pero hay algo más que puedes hacer Dímelo Tú y las demás amigas deben mantener funcionando la feria ¿Qué? Recuerden que la temporada solo tiene tres episodios ¿Qué es el poder del imperio? El propósito de la feria de cristal Es levantar el ánimo de los ponies de cristal Para que puedan activar el corazón Sí ¿Y? Si los ponies de cristal descubren que el rey sombra Intenta apoderarse del imperio otra vez Nunca tendrán buen ánimo, Rainbow No importará si encuentro el corazón de cristal No podrán hacer que funcione Deben mantenerlos felices aquí en la feria Mantener la feria y el ánimo de los ponies de cristal en alto Hecho y hecho Es un trabajo para Pinky Twyly Ten cuidado Lo tendré Yo creo que ya debe estar embarazada en este punto Oye, si está funcionando Pinky, haz lo tuyo Oh, qué bonito Muy bien Acabo de escuchar que están pintando rostros para los pequeños Oh Se puede hacer ¿Twilight te está haciendo qué? Día, grande Pinky ¿Grande Pinky qué digo? ¿Twilight te está haciendo qué? Grande Spike Allá voy, putitos Nadie me para la concha de tomar A él Le fascina ir a que le pinten el rostro Ni la pensó ¿Quién quiere una trompeta? ¡Yo quiero una trompeta! ¿Quién más quiere una trompeta? ¡Yo quiero una trompeta! ¡Twilight! ¡Espera! ¡Yo voy contigo! No puedes Debo recuperar el corazón de cristal yo sola Está en su momento Shonen Prometo no levantar ni una garra para ayudarte Ni una garra Spike ¿A dónde vamos exactamente? Creo saber dónde escondió el corazón de cristal el Rey Sombra ¿En el castillo? El Rey contaba con que ningún pony se atrevería a buscarlo ahí Habrían tenido mucho miedo de intentar Espero que tengas razón Ya somos dos ¿Tú qué estás mirando? ¡Diablo Rainbow Dash! Rainbow Dash Debemos actuar como si no pasara nada ¡Exacto! ¡Eje diablos! ¡Me refiero a que! Tal vez deberías dejar que yo ahuyente a los ponis de falso corazón Mientras que tú muestras tu habilidad para las justas ¿Te das cuenta que el personaje menos tóxico de todos es Applejack? ¿Sí o no? Es la menos tóxica huevón O sea Applejack es ¡Vamos caballero! ¡Rodershite! ¡Rodershite! ¡Es hora de la función! ¡Vamos caballero! ¿Qué fue? ¡Vamos caballero! ¡Rodershite! ¡Es hora de la función! ¡Diablo! ¿Cómo te sientes? ¿Te estás divirtiendo? ¡Más de lo que me he divertido en mí! ¡Diablo Rainbow Dash! ¡Qué bien! Hay que renovar ese espíritu de amor y unión si queremos llenar de luz el corazón de cristal, ¿verdad? La verdad me gustaría verlo antes de la ceremonia Pero Applejack es honesto ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Oh, te entiendo! ¡Oh, te entiendo! ¡Pero, uff! ¡Hace mucho calor aquí! ¡Sé que te gustaría refrescarte con Néctar del Imperio de Cristal! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Ya probaste estos deliciosos bocadillos? ¡Están hechos con las recetas del Imperio de Cristal! ¡Te van a encantar! ¡Ah, oí que está a punto de iniciar una justa! ¡No voy a repetérsela! ¡No voy a repetérsela! ¿Será que lo encontré? ¡Ni una garra, Spike! ¡Ni una garra, Spike! ¡Las palabras de Celestia! ¿Lo dejó ahí mismo? No creo que sea tan pendejo Si el Imperio se llena de esperanza y mucho amor ¡Ah, no mames! ¡Sí, fue bien pendejo! Eso se va a haber reflejado en toda ecuestria Pero si el odio y el temor lo invaden ¡Claro! ¡No! ¿Qué? ¿Lo encontraste? No Porque este no es el Castillo del Rey Sombra ¿No viví aquí cuando estaba en el poder? Aquí es Pero no se veía así ¿Cómo? ¡Qué wow! ¡Puta, qué trucazo! ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? Es un pequeño truco que me enseñó Celestia Eh... No le tengas miedo, Spike Quédate aquí ¡Si tú insistes! ¿Ya puedes ver lo que hay abajo? ¡Aún no! ¡Ni siquiera puedo ver a dónde llega esto! De tan profundo... Que no jodas... Spike ¿Sí? ¿Puedes asomarte afuera? ¿Cuánto tiempo... ¿Cuánto tiempo... Ya va a entrar? ¡Sí! 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 ¡No es bueno! ¡La magia de Kayden se debilita rápidamente! Creo que aquí hubieran sido útiles, este... Los Pegasos ¿Qué? ¿Todo es una trampa? ¿Qué es lo que? ¡La puta puerta! ¡Deja de... Moverte! ¡Spike! Creo que es aquí Esto sí se puso súper, súper bizarro ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No lo sé! ¡Abrí la puerta y...! ¡Y ahora debes irte! ¡No entiendo! ¿Irme a dónde? ¡Eso no me importa! ¡Reprobaste la prueba Twilight! Está jugando con la mente de la castrosa ¡Pero no lo entiendo! ¡La prueba! ¡No sólo no pasarás al siguiente nivel de tus estudios! ¡No continuarás con tus estudios en absoluto! ¡Pero nunca dijo que ella no sería su alumna si fracasaba! ¿No lo dije? ¿Pero ahora qué hago? No sé, ¿tener vida propia? ¡Oh, Spy si bajó! ¡Oó! ¡Oh, Spy si bajó! ¡Pobre! ¡Grande mi muchacho! ¡Esto viste aquí mucho tiempo y no respondías! ¡Me preocupé así que baje ahí y estabas mirando a la pared! ¡Yo grité tu nombre pero no llevaba tu atención y... ¿Qué estabas mirando? Digo, ¿es sólo una pared? ¡No, no es sólo una pared! ¡¿Cómo llegué?! Me hubiera encantado ver ese recuerdo, me hubiera encantado ver eso. No recuerdo, no, sino esa pesadilla. Ver exactamente el momento donde la castrosa echa Spike. Eso se hubiera dolido de verdad. Un tema que jamás ocurrirá. Jamás te echaré de casa. Y no reprobaré mi prueba. ¿Qué hay ahí? Ay, escaleras. Y más escaleras. Hubieran pasado la voz a Raybo Dash. Allá vamos. Tal vez deberías acompañarme esta vez. Grande, vi Spike. Está volviéndose el MVP definitivamente de este especial. Oh, chucha, le volvió a crecer. No seas pendeja. La pones justo con poder. Ay. Ay, no. Justo la pusiste, pero... No, aquí Raybo Dash se pasó de lanza. ¿No hay algún otro pony que pueda continuar la demostración de la justa contigo? El destino de todo un imperio depende de que les hagamos pasar un buen rato a estos ponis. Pero, bueno, si eso no es importante para ti... Bueno, bueno, seré más suave contigo la próxima vez, pero no demasiado. Gracias. Tengo una reputación que mantener. Esa reputación se veía de carajo porque todo se está corrompiendo. ¿Qué tal si? Esto es más de su magia. Si hizo una puerta que te lleva a tu peor pesadilla, ¿por qué no una escalera que nunca se acaba? Buen punto. Quizás Spike está basado. Todos son trampas de magia. ¿Qué tal? Eso fue bizarro. Oh, están jodidos. Ya no lo va a poder mantener más tiempo. Con permiso, disculpen. Se me está acabando el material de tejido para el puesto de manualidades. Acabo de hacer un sombrero con tres pedazos de paja y una vajilla. ¡Sacan a Pinky! ¡Libera a la bestia! Tienen que liberar a la bestia en este instante. ¿Y si la recarga de energía? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué cae! ¡Oh, bro! Espero que esa hora llegue pronto. ¡Ni yo puedo mantener esta fiesta para siempre! Está nerfiada, Pinky. ¡No, Pinky! Este no es el Corazón de Cristal. Pues claro que no. ¡Uy! Se volvió Perú de golpe. Lo van a linchar a todos. ¡No, no, no! Para ganar más tiempo. ¡Ups! Corazón de Cristal. Mientras tanto, Twilight. Esas pezuñas aguantan todo, ¿eh? ¿Ese es el Corazón? ¡Oh, bueno! Se tiene forma de Corazón. Bueno, ¿qué esperaba, Juan? Decía Corazón de Cristal. ¿Habrá una trampa más? ¡No! Amigos. Se viene momento cambios. No sé por qué, pero tengo el puto presentimiento en este instante que se vienen puedo armar promesas. Algo así siento. Esto puede ser real. Puede ser que se venga el primer capítulo de 5 estrellas de la tercera temporada. Por favor, que no se venga guionazo nivel Dios. ¡El corazón! ¿Dónde está el corazón? Aquí. Rodó cuando lo soltaste. No te muevas. Llévalo, llévalo, llévalo rápido. Hazlo, pero no hacia mí. Llévate el corazón, Spike. ¿Qué fue? ¿Cómo pude ser tan tonta? Estaba ansiosa por tomarlo. Y cuando vi lo que ocurría afuera. Debes salir de ahí, Twilight. Tú debes llevar el corazón de cristal a la princesa Cadence. Si no lo haces, reprobarás la prueba de celestia. El rey sombra ya está atacando el imperio. Podría llegar a los ponies de cristal en cualquier momento. Llegará la princesa Cadence. Mi hermano, mis amigas. Tal vez no tengas suficiente tiempo para hallar la forma de escapar. Pero Spike está libre. Es momento de protagonista. Tú debes ser quien lleve el corazón de cristal a la feria. ¡No me mames! ¿En serio? ¡Pero hazlo! ¡Pero hazlo! ¡Se volvió prota de golpe, Spike, weón! ¡Que no se angustien sus pequeñas cabezas de cristal! Si tan solo tuviera elitas, podría llegar rápido. ¡Que el primero corazón de cristal llegará en cualquier segundo! ¡No sé si te creen realmente! ¡No sé si yo me creo realmente! ¡Oh no! ¡Ha vuelto! ¡No lo resistiré! ¡Oh no! ¡Regresó el señor del mal! ¡Ay! ¡Rey sombra! Mis esclavos de cristal. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Spike! ¡Es el mejor momento para volar! ¡Tengo el corazón de cristal! ¡Rainbow, rainbow dash! ¡En one go! ¡Las Pegasos, weón! ¡Spikey-wanky! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es su padre momento para volar! ¡Hola, verdura! ¡Es si pa' el momento protagonista! ¡Hola, verdura! ¡Miren! ¡La princesa de cristal! El corazón de cristal ha regresado, usen su luz y amor internos para asegurar que el rey sombra no regrese Bueno chicos La derrota de él está más justificada que los anteriores, sí, más justificado Verga Oye, todos Mirarlos Oye, si los mataron A la mierda, que señan, huevón, o sea Podemos ver el preciso instante donde se le vencen los intestinos Miren, miren Nivel Chasen Man A la verga, en todos lados Amigos Mucho más justificado Esta derrota que las anteriores Fuera de joda Buen trabajo Spike Hasta tienen nuevo peinado y todo Tranquilo chicos Cuando solo narraré esa Todo va a estar bien Applejack Debes dejar de salvarme el pellejo así Seguramente puedes comprar esa versión de los ponis para más merchandising No fui yo la que te salvó al final Fue Spike Es solo una prueba Tal vez te deje repetirla No creo que vaya a darme una prueba nueva Hey, fue una heroína Hizo muy, muy Fuera de joda Aún a pesar de que me caiga castrosa Tranquilízate amigo Debes ser fuerte Por Twilight Es muy hermoso No creo que la princesa Celestia Se volvió leyenda de golpe El dragón que salvó el reino diamante Ya se merecía weón Ya se merecía su propio cuadro Su propio homenaje Ya merecía su propia ventana En un esfuerzo por garantizar el tuyo Prefiero tener una alumna Que entiende el significado Del autosacrificio Que una que solo se preocupa Por sus propios intereses Eso significa que Aprobaste Va a enloquecer Tranquilízate amigo Debes ser fuerte Por Twilight Ey, más respeto con el héroe ¿Y ahora qué sigue? Te preparaste para triunfar Para pasar Fuera de joda La castrosa tuvo desarrollo ¿Qué desarrollo que tuvo? Sin lugar a dudas Un momento Pinky Sabía que te ibas a quedar Pues Twilight Sparkle no sabe fallar Las dudas ya puedes desechar Confía en ti Nunca fallarás Pues preparada Pues preparada Pues preparada Pues preparada Hoy ya estás El verdadero héroe Sin lugar a dudas Spywebón A la mierda Ojo Ventana basada Esa pendejada Vale una estrella Vale una estrella más Fuera de joda Spy La jugada de la partida Se llevó todo Se llevó todo A ver Moraleja De la historia La moraleja De la historia No es muy difícil Que digamos O sea La moraleja de la historia Es básicamente De que No siempre Tienes que ser el héroe O la heroína Tienes que Dejar que otro Si es que no puedes lograrlo Que otro Lo complete Y esto no solamente Se aplica En el mundo de los ponis Sino en la vida real No seas un amarrabola Pasa el balón Y en este caso Spy se llevó Obviamente El triunfo Y todos los honores Como el héroe Del reino diamante Creo que lo digo bien Calificación Creo que entiendo Lo que pasa Es que el poder De la amistad Y el poder Del amor Es muy Me Al inicio Porque es como Que tú dices Ah no mames Es en serio Van a ganar solo Con el poder De la amistad Y el amor Pero cuando Ven balí del pony Te das cuenta Que el poder De la amistad Es básicamente El chakra El ki En este universo Por lo tanto El poder Del amor Al no haberme Lo comentado Durante varias temporadas Me pareció Sumamente forzado En el final De la segunda temporada En este capítulo Te dicen exactamente La importancia Del poder Del amor Juan Somos casi 2000 Ojo Gracias por Decírmelo Kyoto Pero dejando De lado Todo eso Creo que Este de acá No es el mejor Villano Porque quizás No tuvo tanto Un tiempo en pantalla Como el resto Para mi El mejor Villano O en este caso La mejor Villana Sigue siendo La versión Alter De esta Waifu Que se me fue El nombre En segundo lugar Está Discord En tercer lugar Está la hermana De la princesa Y en cuarto lugar Está este villano Que sea el último Quiere decir Que sea el peor La respuesta Es no Porque no hubo Tiempo en pantalla Básicamente Era solamente Una ¿Cómo decirlo? Una fuerza De la naturaleza O de esa forma Lo sentí Calificación Al episodio El desarrollo Que tuvo Twilight Es enorme Enorme Yo sigo diciendo Y se me va a quedar La chapa para siempre De Castroza Tuvo un gran desarrollo Fuera de joda Es un capítulo Ah joder Está fuerte la cosa A ver Ya Es un capítulo Que es El mejor Final De un especial De Mal y del Pony El mejor Porque es más Justificado La derrota De este villano Que como dije No hubo mucho Tiempo en pantalla Y tiene un diseño Espectacular Pero la razón Por la cual Sacrifican un poco Su personalidad Y su tiempo en pantalla Es muy simple Porque el episodio Está más enfocado En el desarrollo De Twilight Y aparte Y aparte Que tiene una de las muertes Más seinen Que he visto En una caricatura Para niños Que salía en Discovery Kids O sea No mames Se le ve hasta A los intestinos Con sufrimiento Y todo Calificación Para mí Para mí Este es un capítulo Entre cuatro Y cinco estrellas La razón Por la cual Le voy a poner cinco Es por Spy Huevo Está bien Cinco estrellas De Spy Se lo merece Muchachos Yo lo entiendo Hoy Hoy gana El Nepe Hoy gana El Patriarcado Hoy no gana La Panocha Hoy gana Spike God Está bien Cinco estrellas No estabas Dispuesta a arriesgar El futuro De los ciudadanos Del Imperio de Cristal En un esfuerzo Por garantizar El tuyo Vamos por el próximo episodio Prefiero tener una alumna Que entiende El significado Del autosacrificio Vamos a quitar Las estrellas Ahora sí Pueden repartir los puntos Recuerden que la temporada Solo tiene tres episodios Así que hoy Creo que lo podemos acabar Sin lugar a dudas